Se avergüenzan de mi trabajo Para que digan que no lo queremos Y eso que escribí todo para el podcast Que nunca debía existir El podcast de las cosas que decimos y hablamos Sabía que este podcast jamás salía al aire Nunca, nunca me avisas Me lleva la chingada Me lleva la puta chingada Es que es una tradición de Es la tradición de sorprender A Shari Ay, te odio La tradición es sorprender a Shari Y no avisarle cuando empezamos No Ok Te odio, te odio Ok Este día, mis compañeras Es la dibujante de calidad De Furros Góticos Porno Shari Noko Hola, buena, buenas noches Los que ya me conocen Ya no necesitan saber más de mí Yo soy Shari Noko Otra vez colándome en este canal La persona más random que conozco Ajá Y tenemos invitada La persona más random que conozco Adicta Hello Kitty Y la historia más curiosa de un viaje en Uber Y que siempre llega tarde y nunca avisa ¡Takito! Ya, ya va a llegar tarde Se supone que me dijo que iba a entrar Si no entra Le bajaremos el sueldo Este Oye, entra a la página de Puig Pinche Pinchedín, mira, chécate esto A la Este Y a la de Tui Y finalmente Hoy tenemos una invitada especial La cabronazi mexicana Una perra mamada Que diga Una loba Una fuerte loba ¡Restila! Aquí la La que dibuja Este Para mamados Puros furros mamados Es la Es la ¿Cómo se llama? Si Shari es la que dibuja furros góticos porno Ella es la que La maestra de los furros góticos porno Sí, sí, sí Yo Luego las hago chichonas Ella los hace musculosos Y con pitotes enormes Literalmente Lo que dibuja Rexila Cogería con lo que dibuja Shari Noko Técnicamente De hecho, sí El tema de hoy Son ¡Datos de animalitos! ¡Ay! ¿Con qué mamada nos saldrás? Espérate Eh, no son animalitos inútiles, ¿no? No, no, no Esos no son los Estos sí deberían existir Pero son datos así como que bonitos ¡Ay! Los separé Los separé en tres secciones ¡Ay, no mamá! Uno son noticias Uno es Rituales de apareamiento El segundo Noticias Y en el tercero Datos random Edith Muestra la página De De Puig Para que puedan ver Este La imagen que te hicieron A ver Ya voy Ya voy Bueno, más bien El banner Como te hicimos Ahí voy No, más dejas Detalles técnicos Les voy a mostrar El primero de estos ¿Sabes qué es lo gracioso, Puig? Que las que dibujan Literalmente Tienen el pinche lápiz A la mano Y la pinche Taquito Tiene una escopeta ¿Qué quiere decir esto? Que un día Taquito Nos va a matar Matar a todos Taquito Nos va a matar Nos Nos hará mierda Diría Oh, caray No Diría Billy De Billy Mandy Nos destruirán A todos Nos destruirán A todos Oye Rexila Ah, ya Ya se ve Ya se ve Ya nací Ok, vamos a empezar Ya para que vean También en tu En tu perfil Cómo te ves Cómo te hicimos Vamos a empezar Con el primero Ay Qué bonito Es un pájaro De De Las Malvidas ¿No? Dicen Andy Goma Hola Hola, mi amor Ay, sí Rápidamente Enviarle besos Este es el lado De paraíso Me encanta Porque la imagen Parece que es Una bag Que es Siendo Se parece A mis mayores Pesadillas Literalmente Queriéndose Comer mi cráneo A ver Voy a empezar Con la introducción Esa cosa Esa cosa Me ve el alma En el reino animal Abunda universidad Hambre de rituales De apareamiento El cortejo Previo Al acto sexual Es una práctica Extendida en diversas especies Que utilizan los elementos Que tienen disponibles Para destacar Entre la multitud Ante los ojos De su pareja Potencial Aunque las técnicas Varían Es una realidad Que es un comportamiento Común entre los diversos animales Estos son algunos De los más interesantes El ave del paraíso Lo que hacen En un bar gay Unos rituales De apareamiento Más elaborados Del reino animal Lo conduce El ave del paraíso Macho Para hacer su pareja No solo escribe Un baile complicado De saltos y pirotas O sea Básicamente Le baila así Bien chido Le hace un perreo Bien intenso Así Así de mueve Sino que emite Sonidos muy particulares Para llamar la atención De la hembra potencial Y antes de empezar Típicamente Antes de empezar Ellos Limpian la pista Donde van a bailar O sea Limpian el espacio Donde van a elevar Pero La decisión no es de ellos La decisión es de ella Si a ella no le gusta El lugar donde está Tendrá que empezar De cero En otro lugar No No O sea Imagínate Imagínate ese pedo En los humanos Bueno Ya sabes Ya hoy Ya hoy Ahí nos toca Hoy vamos los dos Y De este rollo Y me toca con la Brittany Y ya Mira we Te traje Al 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 bar luxury No No Ay no me gusta Ay no me gusta No bueno Bueno Perdón Y ya te metes Desde la nave Te la llevo Mira te traje Te traje Al convento Si aquí Si aquí Si Y acá Se pone Se pone a perrar Y empieza Y ya Y ya Se empiezan a coger Duro 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 ¿Cómo? Te doy duro Contra el muro Te doy duro Contra el muro Contra el tronco O sea Si fueran O sea ¿Qué sonido se imaginan que? No 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 Mira ¿Sabes cómo me lo imagino? ¿Ves esas fechas de San Valentín Donde organizan a la gente Hace carteles Colocan pétalos Y todo eso Para que te den el no Enfrente del público Algo así pienso Con el ave del paraíso En plan de Ahora sí ¿Me vas a dar el sí? Ay no Qué asco Qué puto pino Qué puto roble Maltrecho escogiste Yo me lo imagino Así todo mamón O sea De este güey Llegando así Como tipo serenata O sea Así con la cara Que trae Es como que ¡Britanee! ¡Britanee! ¡Pero! ¡Sal! No te oímos güey ¿No se me escuchó? No Repítelo Ah Es que estaba diciendo acá Que lo van a estar pasando Por acá En el lugar Y va a sonar como ¡Britanee! ¡Britanee! ¡Baja! Ah Mierda Lo hemos perdido Ah No me escucho Como que se va la señal Ah caray Pero Dice que yo sí lo escuché Voy a salir Y voy a volver a entrar Internet A ver Volví 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 Internet de mierda Sí volviste Dice Andy Goma Yo sí lo escuché ¡Demonios! Eso quiere decir Que la Que la Que la broma Se perdió Igual que el ave del paraíso Cuando le dieron el no Güey Es que es esto güey O sea Está limpiando Está limpiando su cuarto Está bailando un striptease Bien chingón güey Y le está cantando Mientras toda esa parte Y todavía le viaja como que Nah Al chile Al chile sí está romántico el pedo Qué tristón Esto es como cualquier San Valentín Cuando Cuando mandan a la A la guerra Sin fusil a alguien Para el siguiente Siguiente animal El siguiente animalito Es el Bonobo Qué putas es eso Este es el Bonobo Suena Suena algo cubano Suena algo de pesadillas Bueno más o menos O sea realmente Si podríamos decir Que puede hacerse pasar Como cubano No mames Pues qué es Aguanta aguanta Que no logro descargar La puta imagen O sea yo digo Que sí Que sí puedes pasar Como cubano O sea ¿Por qué? Aguanta Que putas imágenes De Google De mierda Que todos son GIF Gente Que sepan No soy racista Simplemente Me encanta el humor Más ácido Que un limón Ya me conocen Ya nos conocen Raza Para bien mexicanotes Que somos Si ya saben Que aquí no hay censura Cualquiera pensaríamos Vean banda Seguimos de pie No me deja mostrar Los pinches Bonobos De mierda Putos cubanos Que diga Dice Así te amamos Sharinoco Gracias Gracias Me va a complicar La pinche vida Ahora cada vez Pero bueno Ni pedo Tenme un segundo Para mostrarles Porque las tenía Descargadas Pero no me deja Mostrarlas No mames Cabrón Ya vi lo que es Un bonobo Y es un culé Ya vieron Pero es más o menos Como un cubano Eres un culé No Ay no Nos vamos a ir Al infierno Ok También conocido Como Chipasec Pigmeo Estos primates medianos Viven en las selvas Húmedas de África Central Para evitar conflicto Entre sus parejas Para evitar conflicto Entre sus parejas Tienen la particular De solucionar Sus problemas Teniendo sexo Entre sí Oh ¿Cómo? O sea Cada vez que están peleados Cada vez que tienen un problema Tienen sexo Ah Ajá Creo Ok Déjame les muestro Eso es una relación Creo que sí Recuerdo ese documental Creo que Lo vi por Canal 11 Sobre Esos tipos de monos Déjenme Déjenme les muestro Déjenme Déjenme les muestro Creo que sí lo puedo mostrar Porque son animales No mames ¿Cómo vas a poner Sexo de animales? A ver Déjame poner mi monos Sexo entre animales No 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 es que Sí Por mí no la relación Con clase No mames Es que Sí 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 Documental Les dije Uno de mis compas Y dice Ya no te creo Y les dije Sí Se cogen entre ellos Entre familias A mí me da un chico Risa este pedo Ahí está A la pinche Piches huevotes Puto 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 La madre Dale O sea Vete a la verga O mejor Dame Es entre familia No me gustó No Creo que No El señor Twitch Ya sabes Se sucede Como modo Facebook Son animales No hay pedo Son animales No hay pedo No No es lo que le dicen A los furries ¿Sabes? Ok Este Siguiente animal Sí Ya sabemos Que son muy norteños Para evitar Definitivamente Para ellos Es una manera de establecer Es un acuerdo de paz Después de una pelea severo Para relajarse Después de conseguir Un objetivo Como es común Que existieran Enfrentamientos Entre los simios Sus coitos Solo duran Trece segundos ¿Es en serio? Sí Es como de que Ya hijo de tu puta Hijo de la verga Hijo de la verga Y ya se empiezan a coger Ok Ya pasó ¿Por qué estaba molesto? No mames Ah ya me acordé Hijo de tu puta madre Y eso es lo que tenemos que aprender Mis queridos animaditos De la creación Sobre Animal Planet Solo habla de sexo animal O sea furros Ok, next one El colibrí Que bonito El colibrí es una técnica La técnica de buceo Los colibrís machos Tienen que elevarse hasta 20 metros de altura Y después dejarse caer De vergazo Antes de alcanzar el suelo Hacen una vuelta en un para volver a subir Esa acción la repiten las veces que sean necesarias Para entrar a la hembra Que se fijen aquellos que lo van a hacerlo con más gracia Así como aquellos que están Más cerca del suelo No Ay es que Debiste ver a coliflocio La verdad subió hasta lo más alto Y se dejó caer Ay no sabes lo prendida que estaba Luego este No, no, no Deberías ver A su lejo A su lejo Subió hasta arriba Hasta arriba Y a milímetros del piso A milímetros del piso Que no se alcanza a dar la vuelta Y se cae La neta quedó bien tieso Pero bien tieso Así como me gusta Oh Oh Que cruel Hace un salto de fe Mi vida De por si la vida de un colibrí Está hecho mierda Como para que Tengan que hacer eso Para impresionar viejas Es que aparte Imagínate wey O sea O sea O sea la pinche vieja También culera wey O sea imagínate que es como que ya O sea lo dicen Lo tienen que hacer tantas veces Hasta que sea necesario Hasta que la vieja le diga Ya ya te pelo Pero imagínate Es como que imagínate wey Imagínate que estás acá wey No imaginamos esto como Espérate 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 Están describiendo a todo Chamaco meco de secundaria Ah chica ¿Por qué? Se parece Porque literal Si se parece Así de cuando te dicen Oye wey No me pelas la Sandra Ya le he dicho Que lo intentemos Este Pero no me pelan No me quiere escuchar Pero ya lo intenté Probé con las rosas Me dijo que no Probé con las flores Me dijo que no Mira Con el peluche De tres metros Mira Lánzate del edificio wey Y caes Si no te pela wey Te vuelves a subir Y te vuelves a aventar Si no te pela Te vuelves a subir Sandra Esto va por ti Así ¿Cómo te amo? Y dice no No Es que me imagino Así como que No mames No Y cae Espera ¿Sigues vivo? Sí Otra vez Por eso digo Me recuerdan A los güeyes De secundaria Este está asqueroso ¿Por qué? Alguien O sea Bueno Todo el mundo ya sabe Que De los caballitos del mar ¿No? Del hecho de que Los caballitos del mar El que se embaraza Es el macho ¿No? Sí Ajá Bueno Técnicamente no Técnicamente La que se embaraza Primero es la mujer Y luego le da los huevitos Al macho Sí Pero no es su pareja Los hipocampos Se aparecen Se aparecen Estacionalmente Cuando la temperatura De las aguas Es más cálida Después de un baile ceremonial Típico En el que entregan Sus colas Los machos Impulsan el líquido Seminal exterior Y la sembran Los huevecillos Lo que hace Que estos mismos Se engendren Fuera En el exterior De los mismos De esta forma Otro macho Se fecunda Cuando los huevos De la pareja Entran en un saco De gestación Wey Ah, 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 ah Cabrón ¿Cómo? Exactamente ¿Es como si un canguro Le robara a otro canguro? No, o sea Yo lo veo así como De que Vas pasando por acá Wey Esa es tu normal Wey Pasas, pasas A lado de un motel Una gente está comiendo Y te llegan Y te cae la lepada Wey ¿Cómo? Pues están en el mar Wey O sea Los dos Los dos lanzan Los lanzan El esperma Una lanza el esperma El líquido seminal Y la otra lanza el óvulo El óvulo queda fecundado Entonces pasa otro macho Que venía pasando así De la nada Y se queda pegado Se le queda pegado Wey Pobre Pobre hipocampo Wey Va caminando así Como que Ay, oye Es un muro Estoy preñado Ya me embarazaron Ya me embaracé Y no sé Quién es el padre Bienvenido A Conalep Dicen 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 Sabía que estaba embarazade Estoy embarazade Además de que Y es así como se murieron Tres neuronas En un segundo No aguanta Aquí viene lo hermoso La fecundación Es sorprendentemente rápida El embarazo También es fugaz Para esta especie El rango de tiempo Necesitado es de Diez seis De diez días Y seis semanas En total Ah, no mames O sea El pobre macho Wey Que ahorita Se tragó Se tragó La lefada De otro De otro De otro Hipocampo Y el óvulo De otra hipocampa Este De repente Ya soy papá O sea Seis días después Como de que No te das cuenta Ya no seis días Como que Wey Como que me duele Mucho El cu Y pum Empiezan a salir Los pinches bebés Para que horror Salen disparados Tiene que empujar El papá El pobre Hipocampo Perdido Ah, sí Bueno, el que va Espérate Ajá Ajá Quien cría a los hijos? No sé ¿Es una adopción Distinta? Comentaría Como de opción Técnicamente Lo tuvo él Es lo más cercano A fecundación In vitrio Mierda Dicen Cuando creen Que era caca Atorada Pero eran bebés Lo peor Es que no cambié La imagen del simio Ok, voy a cambiarla Para este Pingüinos Papúa Esta está bonita Esta está bonita Esta les prometo Que está bonita Terugajón Corre Van a hablar De pingüinos Van a hablar De pingüinos En las cejas Lo más seguro Es que no te gusten Sí No, eso está bonito Este la verdad Está bonito Para ser sincero Tengo miedo De ti Te tengo miedo No El último Es el que da miedo El último Que traigo hoy Es el que da miedo ¿Por qué? ¡Ay! Un pingüinito ¿A quién quieres engañar? Al momento de buscar pareja Los machos Tienen un ritual De paramiento único Los pingüinos Papúa Son animales Monógamos Solamente tienen Una sola pareja Toda la vida Y destinan Las reservas De energías Importantes A buscar La piedra Más bonita Para dársela A la hembra Con la que compartir El resto De su vida Que poca madre ¿Por qué? ¡Qué bonito! Lleva rato Buscando una pinche piedra Para arreglársela No Te voy a decir ¿Por qué, cabrón? Porque vienen Luego los osos polares Se tragan A la pareja Y valen verga Se deprimen Y se mueren Pues sí, güey Es un culé Pobre ¿Por qué soy un culé, güey? En cualquier momento Se te puede morir La pareja, güey Pero hay pezorias De pingüinos Donde estás normal, güey Con que eso Le pasó Al de Happy Feet Cuando la encuentra Se deprimió Se le entrega Como signo De su compromiso vitalicio Si ella le acepta El gesto Se va a iniciar Para darse sus días Es de los pocos animales Salvajes Que mantienen la fidelidad Como un eje rector de vida Por eso es que A ti te encantan Los pingüinos ¿Verdad, Wik? Los pingüinos Son la hostia Pero ahora Imagínate, güey Imagínate Que sea un pingüino Chaca, güey Al chile, al chile, güey Al chile Al chile Fue con La británica, güey Fue con mi dealer Y te conseguí La piedra más bonita Que encontré Ay, gracias Kevin Es que Te voy Te voy a matar Te mataré Güey, le consiguió Su piedra más bonita Te voy a partir Tu puta madre El sábado Por favor El pinche El pinche pingüino El pinche pingüino Drogándose con la piedra Es que imagino Es que imagino Reunión Reunión de pingüinitos Así como que el sábado Están en el Están en el glaciar Agarra Tómanos una copa De gelitos Es como que Un raspado cada uno Es como que A ver pingüin Pingüisandra A ti que te dieron Ay, a mi me dio Esta piedra Con forma de corazón A ver A ver tu pingüin A ver tu A ver tu pingüin Paola A ti que te dieron Pues a mi A mi Me dieron esta piedra Que brilla Y es transparente Ay, mira Hasta parece una piedra preciosa Awww Y a ti pingüin Britannia Que te regalaron Esta madre Pega bien Cabro No mames No mames Joder Esta piedra Pega Y pega fuerte Ok Ya no puedo ver A los pingüinos No, no mames Ya no podré ver A los pingüinos De forma normal ¿Por qué Súper bonitos? Los pingüinos Súper bonitos Es mi pobre pingüin Hijo de la chingada Déjenme Le muestro El siguiente Animalito Que traigo Eres un cabrón Tengo miedo La chiguerra Me falló El internet Y eso Que no está Taquito Vamos a hablar De las nutrias Ay, qué bonito Por favor Puig Nada de mostrar La nutria Aquí Encima de todas Las personas Recuerda que Tú dices No, no, no No voy a sacar A pasear A la nutria Por cierto Hablando de sacar A pasear A la nutria Tenemos que sacar A pasear A nuestro patrocinador Exactamente Exactamente Chicos Si quieren Nuestro patrocinador Las nutrias No, no es cierto Déjenme mostrar El respawn La hermosa La hermosa página La hermosa página de El respawn Sí, me dio hambre Mickey Mouse ¿Te dio hambre? Sí, me dio hambre Pero ese Mickey Mouse Como que tiene hambre De otra cosa ¿Sabes? Quiere comer No, no es cierto Bueno chicos Vayan a pasear El respawn En Facebook Y este Llévense sus Playeras bastante Baráticas Dice por dos Ah Se traumó Andigoma No sufras Andigoma Apenas viene Lo bueno Ok Estos animales Solo tienen una pareja En toda la vida Igual las nutrias Igual que los Cisnes Y los pingüinos Sí Igual Ajá Que los flamingos Igual Ay Qué triste Son cariñosos Y se dan muestras De afecto Constantemente Cuando duermen En tierra firme Suelen hacerlos Abrazados Con fuerza Al otro Para cuidar De él Ay Qué porquería Mientras que Cuando lo hacen En el agua Duermen Agarrados De la mano Para no separarse Ay Qué obsesivos Qué tóxicos ¿Por qué Qué tóxicos Güey? No mames Y para ir al baño ¿Qué pedo? Pues nada más Es para dormir Güey Duermen juntos Güey Que tú no duermes Con tu pareja Güey Pues sí Güey Pero al menos Lo dejo ir al baño Esto se Esto se Dice que duermen juntos Y que se dan muchos Amor Ay Qué porquerías ¿Qué tú quieres Que vomita arcoiris? Imagínate Que van así Agarrados Y están En una pinche Catarata Es como de Ay Buenos días Amor Ay Buenos días Señor nutriales ¿Cómo se encuentra? Ay Rompí a Shari No Ay Shari ¿Cómo amaneció La nutria más bonita Del mundo? Luego Y acariciándole La nutria Muy bien amor Pero deja acariciarme El pito Por favor Voy a morir Otra vez Güey Lo peor es que Esos siempre se despiertan Mojados Sí Pobrecitos No te digo Qué tóxicos Debe estar chido Dormir en el agua Si no te hundes Güey No Imagínate Que llega No sé Una serpiente De agua Y no ves De dónde Llega La mordida Cabrón Pues bueno Eso les puede pasar También en tierra Güey No mames O sea Toma consideración Esto En el agua Hay otros animales Más grandes Que las nutrias Pero que yo sepa Las nutrias Se la pasan En estanques Güey O sea Son estanques Así sencillitos Donde 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 Pues hacen Esas mamadas Me encanta Tu lógica Donde hacen Esas mamadas ¿Qué mamadas? Pues no sé Güey Si saca Pasear el nutri Al nutri Se la tiene que chupar Güey O le das Unas piedritas Y empiezan a jugar Ellos solitos Juegan con sus piedritas Ya sean Piedritas O canicas Si de hecho Dicen que las nutrias Tienen En su cuerpo Tienen una Una apertura Especialmente Hecho para guardar Su roca favorita ¿En serio? Si Eh Fisiológicamente Tienen como una especie De bolsillo En la piel O en el pelaje En el que ellos Pueden guardar Su piedra favorita Ah Aparte de mojadas Literalmente Son canguros Pues algo así Pero creo que la Esa la tienen En la axila Güey Así que Uh Eso es peor Ok Siguiente animal Ok Con eso acabamos La parte de Datos de De apareamiento Vamos a la segunda sección Que es Noticias Noticias Si Ya En el caso De noticia Que sería En si Ah Por cierto Ya supiste Que ya mataron Al koala Aleluya ¿Ya mataron Al koala? Ya Están declarados En peligro Ya Completamente Extintos A los koalas ¿Es en serio? No No Si ¿Neta? Si ¿Se extinguieron A los koalas? Chécalo Chécalo No Es mami mío No puede ser Están en Estatus De extinción Koala Extinto Yo traigo un dato De koalas Wey A ver No Dicen que se pueden Extinguir Para el 2050 No Si Dicen que todavía Quedan 100 mil koalas Libres En Libertad En la libertad Y No Que Que Quedan 100 mil koalas Y al menos Solamente 43 mil Libertad Que el resto Están en En Casas Hogares Mientras No maten Al koca Todo está Bien Traigo un dato Que te va a dejar De amar Un poquito Al koca No Es que Si estuvieran Extintos Ya estarían Tendencia En twitter Que esos son Los animales Más importantes De Australia Pues Más o menos Esas madres Están llenas De clamidia Hablando de clamidia Yo tengo Yo tengo Clamidia Hablando de clamidia Yo tengo No 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 Yo iba a decir Hablando de clamidia ¿Por qué Decidiste Poner un gato? Que son bonitos Y rechonchos No No Este infeliz Créeme No No puso Eso Porque sea lindo Y rechoncho No No Estamos en la noticia Está curiosa Gatos carteros En Bélgica Ah cabrón En 1837 En Lieja Bélgica Se le ocurrió implementar Gatos para entregar El correo No mami Las cartas Eran cuidadosamente Envueltas en bolsas Impermeables Para protegerlas Y atadas al cuello De los mininos Quienes tenían la misión De ir a la casa Del correspondiente Estidatario Lo cierto Es que está Una tarea arriesgada Pues cualquier Perro callejero Que se cruzara En su camino Podría cocer Aquí Y perdiera los mensajes Ah Sí Aún así El sistema Se puso en marcha Ajá Ajá Aún así El sistema Se puso en marcha Me encanta la lógica Y los resultados Como podrás imaginar Ando por los mejores Y es que Si hay algo característico De los gatos Es que nunca parece Tener apuro Para nada Solo un gato Cumplió su tarea Entregando su paquete Al día siguiente El resto De 27 El resto Fueron 37 gatos El resto de 36 Paquetes Se perdió Pues que puta Se esperaba O sea Yo también Si yo no logro Que Gofer Me haga caso Se va el pinche gato Con la carta Regresa sin la carta Embarazada Y te trae Una lagartija Muerta No mames ¿Qué pedo? ¿Qué cabeza cabe? Güey No sé Güey Que alguien me explique Quién fue el genio Que se le ocurrió Esta mamada Imagínate Imagínate Traer a Chachis Amárrale Amárrale un mensaje Chachis Chachis Manda un mensaje No Chachis No Chachis Desaparece 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 ¿Por qué con Chachis? Porque es tierna Chachis ¿Qué te hizo? Chachis me mordió ¿Qué le hizo la gata? Me mordió el dedo Chachis Y yo te lo advertí No juegues con la gata Déjale en paz No Que va Me gusta acariciar Chachis Me gusta hacer maldades A la Chachis Pobre Chachis Y el otro cabrón ¿Cómo se te ocurrió A la pobre Chachis? Chachis No tiene la culpa De tus locuras No, pero pues Imagínate Que la mamada O sea Imagínate Que quieres mandar Un paquete ahorita O sea Quieres mandar Un poquito Un paquete ahorita A Coco Desde tu casa Es como que ¡Chachis! ¡Llévalo! Esa Chachis Le da un paro Cardiaco Llega Llega un mes después A la casa Wey Llega a la casa Ya Entrega el mensaje De otra carta A otra persona Que recogió De algún otro lugar Wey De hecho La gente No lo sabe Yo tengo una gata Que tiene Si no me he dado Tiene 18 años La gata O sea Literalmente 18 años De vida El detalle De esa gata Es que Solamente Conoce Mi patio Y nada más Nunca salió Nunca viajó Nunca hizo nada Lo que conoce Es el patio Y cada vez Que sale A la puerta De la casa Del vecino Empieza a maullar Como loca Porque se perdió Así que Literalmente Si se preguntan Si la chachis Aguantaría el viaje La verdad Es que pediría Regresar Antes que Cualquier otra cosa Regresa el gato En un Uber De chachis Mira Saca chachis A la calle Nada más Amárrale Y ya cuando Quieras meterla Pues la jalas De la cuerda Y ya se Viene arrastrándose La chachis Puñada Te vas a morir Ya lo sé El siguiente El puente De Overtum ¿Qué? El puente De Overtum Ah caray ¿Cómo está eso? No, no Muy francés El puente De Overtum Es una estructura Categoría B Sobre el arroyo De Overtum En el camino De acceso A la casa Overtum Cerca de Dumbarton En West Dumbartonshire Escocia Ah ¿Y qué tiene Que ver eso Con un animal? Voy Déjenme Les muestro La imagen Para esta Me espera Específicamente Que los gatos Pueden hacer puentes En Irlanda No 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 En Irlanda Que fue construido Por Perra No, no es cierto ¿Qué? De hecho Cuando vean la imagen Igual se acuerdan Igual lo relacionan A ver A ver A ver La 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 Tengo miedo De este hombre La 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 Este es un cabrón Culey Oye ¿Qué? Es cierto No es cierto No soy culero Soy el culero A ver A ver Si de El que te trae Ah Harry Potter No No doy También es conocido Como El puente De los perros suicidas Si me acuerdo Que culerada Por alguna Extraña razón Neta los perros Ajá Por alguna Extraña razón Este Este lugar Se causa De que cada vez Que un perro Se acerca Tiene la intención De lanzarse Desde el borde No tiene idea Por qué Se sabe Se investigó Que Se sabe Que abajo Del puente Hay muchas ardillas O muchos animalitos Que le llaman Mucha atención A los perros Y es por eso Que se lanzan Pues sí Pero es que Como de que Es como que Yo veo abajo El edificio Mi postre De un edificio Mi postre favorito Y no salto Y es por ejemplo Yo subo a Jeremy A una mesa O sea Yo subo a Jeremy A una mesa Y él espera Que yo lo calme Y sabe Lo que han visto Jeremy Es mi perro Más o menos Como de este vuelo O sea Si está algo Grandecito Este Y Jeremy es un amor O sea Él me pide Ayuda para bajar O sea No me imagino Un perro Viendo este espacio Viendo Oliendo Una ardilla Hasta la parte Más abajo Como para ¡Ahí te voy ¡Sombrado! Güey Es que tú no conoces A Tosca Tosca es veterana De guerra Tosca literalmente Se aventó A un taxista En conducción La perra vivió Sigue viva Y de todas maneras Se avienta A lugares Que tú no te imaginas Cabrón Y es la Tosca Ciega Ciega Loca Y aventada En toda la extensión En toda la extensión De la palabra Así que Eso No importa Jeremy es un amor Pero hay otros perros Como Mitosca Que literalmente Son aventados Por naturaleza Y ellos no dudan Dicen Viva la France Viva la France En toda la extensión De la palabra Así que Jeremy no cuenta Es pan de Dios Ok El siguiente Que les voy a mostrar Es Nils El texto es Nils Olaf Espérate Me suena A algo porno ¿Qué pedo? No ¿Qué? No Ok Es que Es que Tengo miedo Tengo miedo Cuando se trata De ti Diría El patito De 31 minutos Tengo miedo Tengo miedo Este cabrón Me da miedo ¿Por qué? Ah Por suerte No estamos Hablando No No eres malo Yo sé Que no eres malo Yo lo sé Pero ¿Qué carajo? ¿Es un pingüino? El coronel En jefe Sirs Nils Olaf Es un pingüino Rey Original En el zoológico De Edimburgo Escocia Que ostenta El rango De coronel En jefe De la guardia Real De Noruega ¿Es en serio? Si Es el jefe De la guardia Real Noruega No Nita El cargo Perteneció Al ya fallecido Nils Olaf Primero Y posterior Nos dijo Enónimo Nils Olaf Segundo Creó Sus títulos De sus padres Se les otorgó Además El rango De coronel La plaza De la mascota De la guardia Real Noruega Durante La visita De los soldados De guardia El real El 15 De agosto Del 2008 Imagínate Es como De que General Tenemos un problema Las tropas Rusas Se empezaron a invadir ¿Qué hacemos? Es como De que General No rendimos Nos dejamos Los cañoles Es como De que Ok A la carga No Y al final Come pescado Niña Que poca madre De ponerle Esa responsabilidad Piche 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 Pino con una Espada en la boca Asesinato A Ruso Por favor No comenten Nada de eso Eso si no El pingüino Diciendo Esto si es Una guerra fría Hijo De tu Chingada Madre Ahora si Ahora si Nos van a cerrar Capullo Que sepan Que nosotros No estamos Cállate Baboso Gente Que sepáis Que no estamos A favor De la guerra Ni mucho menos Solamente Somos unos Pendejos Haciendo bromas Crueles Del suceso Solamente eso Obviamente Nadie Está a favor De la guerra Bueno Excepto Los rusos Pero Nadie Está a favor De la guerra Nadie Quiere guerra Obviamente Lo ideal Sería que No estuvieran Peleando Pero pues Si Si Me ensangamos El humor Y tratamos Esto con Humores Porque Es la mejor Forma De tratarlo Lo único Que vamos a hacer Es Investigar Y pues Tratar De eso Pero tranquilos Pero Si hay algo Que tenemos Claro Es que Ese pingüino Nos parte El culo Por algo Tiene ese rango Hacen siempre Todas Visto Es que Es que El pinche Pingüino Este Atravesando Tropas enemigas Guac 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 Pinche pingüino Todo satanizado Y es así Como nos vamos Más al infierno Un paso Yo pido Al lado De los Quintos De Michael Jackson Encima es escocés O sea Encima es escocés Yo lo imagino Con un Kirk Con una Falta es Escocesa Con la mitad De la cara El pingüino Pintada De azul Gritando Guau Guau Frida Y es Demonios No te tomaste Las pastillas El día De hoy Te dije Que te tomaran Las pastillas Ok Vamos a hablar De nuestro Extinto Amigo Extinto El dodo No El koala Ah Y vas Con el Casqueroso Koala De hecho Esto no es tan malo Los koalos Son tiernos Pero tienen Clamidias Son pendejos Son violadores Este Tengo Otra vez Tenemos un Tenemos un Un video Completo Hablando Solamente El por qué Los koalos No deberían Existir Literalmente Bueno Ese no es tan malo Esto Esto Ya entramos En la tercera Parte Que son Datos Random Ok Los koalos Tienen Huellas Dactilares Los koalos Es el animal Con las huellas Dactilares Más parecidas A ser humano Incluso En casos De australia Donde han sido Donde han sido Encontrados Culpables Este En casos De robos Y asesinatos Este A koalas Por igualizaciones De la huella Dactila No mames Como van No 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 lo declaran Culpable Pero es que Como de que O sea Ven que el koala Tiene las huellas Dactilares Exactas Para Deregir Exactas A la persona Que se había robado Algo Ok Entonces el koal Técnicamente Era culpable Luego La señora Y como Y como fue Su saltante El 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 Me atacó De diferentes formas Me quitó la ropa Señora Señora Cálmese Cálmese Que Como era Su saltante Era Era Peludo Se subió A un árbol Para escapar Gritaba muy Feo Tenía unas orejas Muy grandes Tu cabello Era canoso Y gris Era como que Señora Tranquila Creo que Tenemos A su agresor Y llega el Picha policía Cargando un koala Arrestenlo Sabía que Él era peligroso No mames Uy Lee el mensaje Chicos Me tiró Que mañana Y que ganas El pan De cada día Los amo Muchachos Mi amor Mi casa soña Muy bonito Nos vemos Andi Descansa Gracias por estar aquí Entendemos que Ganarse la papa No es fácil Así que Tú descansa Nos vemos Mientras tanto Rexila Antitiburo A ver Nada Nada Querida Solamente Pienso En este Idiota Literalmente Agarrando el koala Y diciendo Señor policía Se me escapó Mi primo Así Este Güey Es que me imagino Un koala En Fenix Ride Del El de El juego Este Del Del detective Ajá Y es como De que Tiene que algo Decir en su contra ¿Han visto Cómo gritan Los koalas? No Sí Déjame Le muestro A nuestra invitada Cómo gritan Koala Y me El que me Esculo Bien culero Güey Descubre ahora El más oscuro Para oscuro Hasta cinco veces más Oscuro Siempre intenso Es un castigo Divino de Dios Lo que me sorprende Es que Don Genshiro No haya estado Esta noche Al estar Me ocupado Cansado De su trabajo Lo más seguro Bueno Este no es un Grito del koala Este parece un koala Con gases Para ver Ok ok Muestra el koala Y su koala Esca vida Los koalas Son tías Nos graves Son Del diablo Que carajo ¿Qué carajo? ¿Tú no has puesto una tarde De estar tomando Mucha cerveza? No mames Suenan igual Que el tío Borracho No lo escuché No lo escuché No lo escuché Ve 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 El video Tienes que Verlo Por Ah ya Este Va Oye Vuelvelo Poner Vuelvelo Poner Ok ¿Tú no puedes venir a nuestro árbol? ¿Qué carajo? ¿Tú no has plenty de árboles? ¿Qué carajo? Ahí está Güey parece un viejito gritón güey ¿Qué? Suena como pedo, como de esos muñequitos que aplastas y suenan en el mercado ¿Qué carajo? Esa cremaja de este grande Esa es el ruto de lo que he oído No, no, si suenan Los lichos koalos Y de eso le gustan los güeyes de escandalosos, neta Por esas chingaderas No mames No, y aquí el otro se lo toco El otro se lo toco Tengo miedo, banda Esa madre se está ahogando, güey Suenan como el tío borracho Esa madre se está ahogando, güey Esa madre se está ahogando, güey Qué feo Con esos koalos Y qué le ve lo tierno a la gente Dice a la gente que son tiernos Qué le ve de tierno Es que no se va a estar bien bonito, güey Luego lo ves en la vida en realidad Están bien culeos Son los pinches perros Pinches perros mal revolcados, güey Espérate, ¿y ahora por qué pusiste a tu prima la ardilla? Ardilla naturista No es esto bonito Ay, tengo miedo Las ardillas suelen plantar miles de árboles al año Ya que esconden sus nueces y olvidan dónde las dejaron Eso es cruel Imagínate Sí, cabrón Al juego Y encontré un chingo, güey Encontré un chingo Las puse aquí Y empiezas a escolar Mis nueces Mis nueces Mis nueces Pasan siete años Pasan siete años Y llega la ardilla Y veo el pinche árbol ahí ya ha crecido ¡A huevo, putos! ¡A huevo! Les dije que aquí las habías dejado Ay, qué cruel Me siento triste por esa pobre pinche ardilla Ok, este igual está bonito Se quedan sin comida Pobletitas Panda, respeten a las ardillas No Aunque sirvan para perseguir Para volverse el juguete del perro Tanto curioso Nunca se han dado cuenta Nunca 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 supieron que hubo una época en Estados Unidos Donde hubo una epidemia tan grande de ardillas O sea, hubo tantas ardillas ahí O sea, tenían demasiadas ardillas O sea, como que tuvieron una Como fue básicamente una especie de invasora Ajá Que los estadounidenses Armaron una guerra contra las ardillas ¿Y ganaron? Las ardillas ¿En serio? ¿Ganaron las ardillas? Sí, no les recuperaron terreno Es que como que estaban tratando de buscar más terreno en el que estaban Este Y resulta que ahí es un terreno completamente de ardillas Entonces Pues las ardillas básicamente No chingues Es el segundo animal Es el segundo animal que oigo que le ganó al humano Porque literalmente El emu El emu Le ganó a los australianos ¿Sí? El emu Sí, el emu 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 El emu Le ganó a los australianos De hecho, el emu Es una de las aves más peligrosas del pinche mundo De hecho De tener un perro guarda A tener un emu Prefiero tener un emu De hecho Acá tengo una noticia de la BBC En 1918 California reclutó a los niños en una guerra contra las ardillas Hubo más de 100 mil víctimas No mami Los dos boys se enfrentaron a su marcha en Francia Los escolares de California se alistaron para abrir un nuevo frente occidental Tenemos enemigos aquí en casa más destructivos Tal vez que algunos enemigos de nuestros muchachos están luchando en las pincheras Dijo el comisionero estatal de horticultura George H. Haig Advirtió en la convocatoria a personas de soldados de la escuela El que su estado les iba a hacer parte de estudiar por el dios A Organizó una compañía de soldados en su clase en la escuela Marchando para destruir a su enemigo El ejército de ardillas No chingues Ya me lo imaginé Esto realmente pasó O sea este pedo realmente pasó Fue gringos Niños gringos Enfrentándose a ardillas Y ganaron las ardillas Ganaron Eran niños gringos No adultos No armados No son enanos Chaparros No son gente cambray No, no, no No son gente cambray Como dice mi mamá Creo que me recuerda una escena de padre de familia Donde ardillas pelea contra unos enanos No se si para ir Mira Les puedo leer algunas de las frases que eran como que propaganda de la batalla Que tenían ahí Una de estas es Tenían que matar al pequeño aliado del kaiser O sea era Las ardillas las consideraban nazis wey No mames La mejor ardilla es la ardilla muerta No mames Neta La factura de la corte del hotel California por las ardillas terrestres en 1987 era de 30 millones aún sin pagar No La ardilla no reconoce la ardilla de verano Lo usa todo Se aprovechan nuestras cosechas en innumerables hordas Llenan las filas de los muertos de una bandanera verdaderamente militar ¿Por qué vacilar? ¿Podemos conseguirlos? ¿Cómo? ¿Envenenarlos? ¿Ponerles gas? ¿Ahogarlos? ¿Dispararles? ¿Atraparlos? ¿Sumergirlos? ¿No estás dispuesto a dar a tu bollo? A tu bollo condicionar este movimiento estatal para matar a la ardilla ¿Qué diablos? ¿No te dan frases de ellos? Sí Ah, ok Está muy perro el asunto De hecho hay imágenes que sacaron de propaganda que son ardillas con casco militar y apuntando con una bazooka Déjala, busco, güey No es la cronca, ¿verdad? Ya no volveré a ver igual a las ardillas Con razón, Rick y Morty también lo hizo de plática Yo pensé que era broma, mami, o algo así Ahora Ahora, tengo una duda ¿Por qué la vaca? ¿Qué hace la vaca? ¿Quién es una vaca? Es un bonito dato curioso Las vacas tienen mejores amigas ¿Eh? ¿Tienen? ¿Sí? ¿Neta? Chris McLennan es el científico que realizó un estudio de vacas y sus relaciones sociales con los otros ejemplares del rebaño Mientras trabajaba en su tesis doctoral, determinó que las vacas establecen lazos especiales entre ellas Y tienen a pasar tiempo con sus amigas Cuando lo hacen, tienen a estabilizar su latido del corazón y sus niveles de estrés, tasa de cortisol, más baja Muy similar a como nos pasa a los humanos Fue por Clarabella, ¿por qué estás triste? Mi mejor amiga se volvió una Angus ¿Qué carajo? Ay, yo estoy feliz porque ya me dijeron que nos van a volver una doble carne Ay, qué poca madre Ule, ya me dio hambre Ya se me ha tocado hamburgues Vamos, yo ya me tengo hambre Que hagas al respecto Tengo cupones, pero no Gente, ya me dio hambre Comida, comida Nos quedan cuatro datitos más ¿Cuatro datos? La puta madre El primero Lagarto sangriento ¿Qué? ¿Qué carajo? El lagarto que se llama ¿Dispara sangre de los ojos? Ajá, el lagarto cornudo Exactamente Ah, así lo conozco Oh, Dios mío Ese está bueno, ese está bueno Deja un poco la imagen ¿Y avienta sangre por los ojos? ¿Sí, Billy? Sí, le puedo mostrar un video Se dice que lo hace para asustar a los depredadores ¿Qué depredadores? Más me asusta a mí Ya, ya Tú eres depredador Por si quieres tenerlo de mascota ¡Ay, qué bonito está mi lagarto! ¡Ah, me asusta sangre! No, no mames De por sí Uno ya sufre la menstruación por sí sola Como para tener que lidiar con una lagartija Que literalmente menstrua por los ojos Bueno, como dijo Rexila Los lagartos cornudos expulsan sangre de sus ojos Como defensa personal Existen 20 especies conocidas de lagarto cornudo Todas del género Todas del género finosoma Todas del género finosoma Cada una de ellas se distingue por el color, tamaño Y la calidad de disposición de cuernos y espinas a lo largo de sus espaldas La mayoría son del tamaño de un paquete de naipes Pues tienen cuerpos anchos y planos Y platas cortas achaparradas Cuando corren dan lo mejor de sí mismos Pero simplemente no están diseñados para la velocidad Indudablemente los lagartos con cuernos Están hechos para la defensa Tienen que estarlo Ya que muchos vecinos intentarán comérselos Algunas especies de lagarto cornudo son reconocidas Por eyectar un chorro de sangre apestosa Del ojo cuando se ven acorralados Güey, sí me estruben por el ojo Ay, no Te lo dije Ay, hijo de tu puta madre Me cayó un coágulo Guacala, qué asco Imagínate que tuvieras ese superpuder O sea, de lanzar sangre De allá abajo, güey, los días Te están atacando Es como que ¡HUEVO PUTO! Ay, qué puto asco Hay que denotar Eso es la pregunta De qué pasaría si un hombre menstruara Ya tienen la respuesta Harían lo mismo que esta lagartija Literalmente Así de Estoy acorralado Apunten ¡FUEVO! Ay, tú, qué asco Y por eso las mujeres tienen menstruación Y los hombres no Te metes la mano En ese entonces tienes El hombre vagina Te metes nomás En la vagina, güey Te metes nomás un dedo Y es como de que ¡Disparo con el dedo! ¡Pah! ¡Ah! 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 ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Valiverba! Un chico agudo volante Pegándole en el ojo Alguien Este Esto les da la oportunidad Esto les da la oportunidad De lanzar su sangre Que no es del agrado De estos cazadores Una vez que llega a la boca El atacante sacó de la cabeza Se alimenta profusamente Y trata de expulsarla Oh mames Se conoce que tarda como 15 minutos En recuperarse Chismas ¡Hala! Güey, 15 minutos En lo que te estás lavando así ¡No! ¡Qué puto asco! ¡Ah! Dice así Como me logra más Traumar a mí Que lo que logra Traumar a Rexila Ok Los cocodrilos Comen piedras ¿En serio? ¿Por qué? ¿Es como las aves? ¿A la aves? ¿Para qué comen piedras? ¿Para la digestión? Ah Más o menos Se tiene como teoría Déjame ponerles La imagen Conchita del coco ¡Oye mío! ¡Es el cuco! Es el cuco Que le gusta a la cuca No Es que Fuman piedras Los cocos Drilos Son drogadictos Pichos Ok Ok ¿Por qué? ¿Por qué comen piedras O cojodrilos? Porque le dan ansiedad A los cabrón A ver Ok Dicen que hay dos opciones Como dice Shari Una ayuda a la digestión Las rocas en el estómago De uno de los dos animales Pueden ayudarlas a aplastar Y moerar la comida Cabe destacar Quien quiere Empresas enteras O animales con conchas Y huesos duros Los científicos Creen que las piedras Les ayudan a aumentar El peso O incentirse llenos Pero La que me pareció Interesante Y más chistosa Para poner En la segunda Los cocos Creen que las ponen piedras Para poder sumergirse Más profundo No Y se las ponen Como contrapeso Para que puedan Bajar más No mames Y cuando ya no pueden Ni salir ¿Qué harán? ¿Las pueden recorretar? No mames Buen chiste No me jodas ¿Por qué? ¿Cómo se van a recorretar Eso Puig? No me jodas ¿Qué? Y te sacan A tus pies Cállense Los dos Yo no fui El pinche cocodrilo Voy al baño Vuelvo ¿En este? Pelos ¿En serio? Si se fue Creo que Si se fue Chicos Una pausa Creo que Charinoco Pueda vomitar Bueno No mames ¿Qué nos pasamos? Ay Y vamos con los cocas Ya No salió nada No salió nada ¿En serio? ¿En serio? Y cabrón Guácala Guácala Yo no soporto nada Que tenga que ver con vómito ¿Y el oírlo? No Ok Le vamos a mostrar El siguiente Sari Por este Me vas a odiar No Espérate ¿Por qué? ¿Por qué? Ay El cuoca Espérate ¿Por qué te voy a odiar? Los cuocas Los padres Del año Los cuocas Son los marsupales Pequeños De los De Macrónodos Son familia De los canguros Debido a que Están considerados Como una especie Vulnerable Viven en una colonia Protegida en la isla De Rothness En Australia Occidental De donde son originarios Tienen el tamaño De un gato doméstico Y en un principio Fueron clasificados Como redores Como redores Su sonrisa Irresistible Les hizo ganar El apelativo Del animal Más feliz del mundo No Su aspecto Y carácter Docia Hace que los visitantes Olviden que es un animal Salvaje De hecho Se reportan Docenas De mordeduras Y los pones Cada año Que sí Compatones Vale la pena En 2018 Algunos medios Popularizaron la información De que las madres Cuocas Al verse amenazadas Lanzaban a sus crías Hace que los depredadores No 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 El león A la verga Toma Timmy No No Eso es mentira Eso es mentira No te creo Bueno de hecho Sin embargo Esto no es del todo cierto Puesto que la corta Todo el ojito Esos brazos No les permiten Lanzar un objeto Pero de acuerdo A un estudio Del 2005 Las madres Cuocas Tienen un mecanismo De supervivencia En el cual Al verse amenazadas Por un depredador Sacan a su cría De la bolsa La dejan En el suelo Esta Fuera del marsupio Empieza a chillar Lo que atrae Los depredadores Y le da a la madre La oportunidad De escapar No Ay Venga ese Mi bebé hermoso Quédate aquí En el piso Tantito Y le da un tape Huevos A huevos Corre güey Corre Que se lo come Hijo Ya te chingaste Ya Te dejo Adiós Es así como Rompen mis sueños Mis sueños Ilusiones Yo con el cuoca Es que me imagino Un pobre cuoca bebé Huey Era demasiado bueno Para ser cierto Enfrente de un león El pinche cuoca Que era de Huey Es que lo peor Es que toda vez Solo me lo imagino Con la sonrisa Más genuina Del puto mundo Huey Es que Es que Es que imagínate Está con la mejor Sonrisa del mundo Este es mi bebé Cómetelo A la verga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué cuando Hay una pizca de ternura? Un poco de ternura Salen con el puto humor negro No es su humor negro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no ¿Por qué no existe La criatura perfectamente tierna? La que realmente Sea tierna Y que no sea bélico En su ser Ni en su alma Es como ponen Las nutrias Son tan bonitas Se abrazan Se quieren mucho Ay, qué precioso Y tienen uno de los índices Más grandes de violación No, no, no Hijo de la chingada Y dices que eran tiernas Que son buenas Lindas y adorables Ah, no Las que son tiernas Son los pingüinos Jamás Jamás he visto nada malo Sobre los pingüinos Ah ¿Quieres ver que sí? Te contaré Te contaré Te contaré a mi hermano En tu cumpleaños Todos los datos Sobre la maldad De los pingüinos Sí Ey, ma De por sí Él va Al evento Que te cuente Todas las maldades De un pingüino Hay maldad En su corazón Bueno Voy a traje Traje el que me pareció Más importante Más interesante Y lo dejé para el final No mames Y creo que es el más cagado Peor que el puro ¿Por qué? Para mí creo que es el más cagado De todos Tengo miedo Banda Leche de rata Que se vende en Walmart No Si supieron que está vendiendo Si supieron que está vendiendo Leches de ratas ¿Neta? Sí En Walmart ¿Por qué? No sé Pero me hizo recordar La escena de los Simpsons Cuando sentaron Vero que Las leches De que les dan Las escuelas Son leches de ratos Que asco Los Simpsons Lo logran de nuevo Demonios Con eso acabamos Chico Ok Ok ¿Qué tiene que ver Con la hiena? Las hienas hembras Tienen pito Ah bueno Eso ya lo sabíamos Bueno Pero aquí traigo La explicación completa Es una de las fábulas De Sopo Explica que las hienas Cambian el sexo cada año La historia Cuenta que un macho Intenta forzar a una hembra Quien le recuerda Que el año siguiente Cambiarán las tornas Otra historia El mismo autor Narra que un zorro Rechaza a una hiena Aumentando que no puede Estar seguro De que si será su novia O novio Su novia Las moralejas Son Más o menos claras Pero el sexo De la hiena Sigue siendo difícil De terminar A la madre El zoológico Capones de Maruyama Recibió a Kami Kamutori Dos cien Kami Kamutori Dos cienas moteadas Durante cuatro años Los escudieros del parque Intentaron aparearlas Pero desestimaron la idea Tras recibir Uno de los exámenes hormonales Que aseguraban Que la pareja Nunca podría tener Descendencia Ambos miembros Serán macho Cesar a estos mamíferos No era una tarea fácil Ya que las hembras Son grandes Agresivas Y tienen un Feudopene Son grandes Agresivas Y tienen pito Ajá Pero como logran Aparearse Es a lo que voy Los genitales De los machos Y hembras De las hienas moteadas Son extremadamente parecidos El tamaño La forma Y la erección Del clítoris Son prácticamente Iguales a las del pene Además Es el único mamífero Que no dispone De una abertura vaginal Externa Ah cabrón Los labios Se fusionan Para formar Una especie De escroto Ajá O sea Los labios Básicamente están Para afuera Ajá Su pseudopene Le sirve para orinar Copular Y dar a luz Como los amigas De ya hoy Que da luz Con la Ya sabes Con el pene Ajá Ay no mames En la que se hacía Los altos niveles De estorona Determinan la morfología Fálica A la vez Que condicionan Su carácter Las hembras Mandan sobre los machos Sea cual sea De su rango Y entre ellas También hay una jerarquía Que se mantiene Con violencia Las hembras adultas Se salen Con los pseudopenes Para promover la cooperación No No mames Eso Eso es ¿Qué onda comadre? ¿Cómo está? A huevos No Chópa la comadre Huevos No Lo peor No 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 Es como imaginarme A cholas Bien armadas Es la equivalente A que lleguen dos travestis Y si agarran Llegan dos travestis Y si llegan salidas Y se habla con el pito Valemos verga Hacer saludo completo Con el pito Huevos 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 Y aparte Ya más se desclinan Para que choquen los huevos Va No 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 Esa imagen La tengo que borrar de mi mente En la gestación Ok La La jerarquía se mantiene con violencia Las empresas Se saludan con sus pseudopenias Para formar la cooperación Rebajar las tensiones Y forzar los lazos sociales Con parientes Y otros aliados Cercanos Que onda tío Como estas No mames Las empresas se lo man Con ceremonias genitales Ellos llevan el saludo a otro nivel Y entonces ¿Cómo puedes definir A un macho de una hembra? ¿El tamaño? No Porque el tamaño del pene Puede diferir Entre el Entre la O sea Puede ser Diferir tanto del hombre Como la Como de la hembra Como de macho O sea Realmente Tendrías que básicamente Tocar los huevos Y si puedes meter algo Dentro de los huevos Es que sembran Ah ¿En serio? Y es que hasta eso No la meten por la vagina Por ahí Ahí les voy a explicar La cópula de las hienas Es piliaguda Durante el apareamiento Insertar el pene Dentro del Clítoris Es una fana compleja ¿Cómo? Recuerda que El clítoris De las hienas Tienen también Una O sea Tienen una salida Para orinar O sea La uretra El Orinal O sea En ese espacio Pequeño Ahí se la tienes Que meter O sea Básicamente Así Tienes que meter Un pito Dentro de otro pito No Eso me duele Eso me duele más Eso me duele más Eso me duele más Para el clítoris Sentar el pene Dentro del clítoris Es una fana compleja Y necesita práctica De esta manera Al contrario Que lo sugiere La fábula de Sopo Las hembras Se evitan posibles Violaciones Asimismo Pueden seleccionar Al padre De sus hijos Ya sea antes O después Del coito Los prefieren Jóvenes Pasivos Y amigables Antes que agresivos Dominantes Y viejos Básicamente Los machos Que invierten Más tiempo En energía Con acicalamientos Jesús amistoso Y precalentamientos Tienen más posibilidades Digo usted Ya Sandra Ya llevo dos horas Jalándotela Ya me la vas a dar No mames Eso sí La sobreprotección Y el acecho Persistente No son garantías De hecho Más bien lo contrario Las hembras Si se les antojan Después de la cópula Pueden cambiar de idea Como la orina Sale por el mismo canal Por el que Entra el esperma Vacían la vejiga Y hacen un buen limpiezo Del aparato urogenita O sea Es como de Terminan adentro Y es como de Mira el chile El chile No quiero que tú seas El papá de mis hijos Así que a la verga Y orinan y sacan todo Y lo limpian completamente Ah Wow Son Mis ídolas En toda la extensión De la palabra Están Vergas Sí Están vergas Sí No hay No hay otra forma De describirlo Además Podría ser Que se aparacen Con varios pretendientes Para disminuir Los infanticidios Los machos Al creerse Que todos son padres No atacarían A su supuesto Hijo O sea Coge con varios Güey Para que tengan hijos De diferentes papás Y que los papás No puedan distinguir Quién es el papá De cuál Eso está verga Todavía Más confuso Para ellas El momento Esa les va a doler Ajá Para ellas El momento más dramático Llega en el parto Ajá Cuando un cachorrito Del tamaño Con el peso De un kilogramo Ajá Atraviesa el canal De clítoris De tan solo 2.5 centímetros De diámetro Dios bendito Adiós A menudo Lo suele desgarrar Errasgó Puede ser fatal Para las primerizas Y el 60% De sus crías Mueren Atfixiadas Dentro del pseudopene O sea Puedes decir De hecho Que tu nacimiento Estuvo de la verga No mames Ay Esa si me dolió Y es así Como Como Sherinoco Volvió a estar Traumada Por este infeliz Oh Dios Chicas Que les parecieron Los datos De animalitos Te odio Muy interesantes Unas que ya sabía Otras que no Y a Sherinoco Creo que está Traumada Dios Agradezco No haber nacido Yena Castigo divino Eso es pagar Mal karma Todas las feministas Acabarán Como esa hiena Ahora imagínate Ahora imagínate Que la parte Es la hiena O sea Durante todo ese tiempo Te tienes que estar riendo Wey Rexila ¿Cuál fue tu favorito? Mi favorito Lo que más me Me llamó la atención La de las ardillas Pensé que es mame Pensé que es mame De la caricatura Pero cuando contaste Sobre la guerra De las ardillas Dije No mames Existió eso Así No mames Ay no Los gringos Dicen que son Te recomiendo Hay un podcast Que habla completamente De eso Te recomiendo mucho Se llama El Dolop La guerra de las ardillas Búscalo Búscalo En youtube Eso es muy bueno De hecho lo voy a dejar acá Lo voy a dejar acá En los comentarios Por si alguien Lo quiere buscar El Dolop Batalla Guerra de las ardillas Eh Shari ¿Qué onda? ¿Cuál fue tu historia favorita? De la puta O tu dato Tanto animalitos favoritos Así puede ser también Este Bueno Más que favorito Favorito Puedo decir Que la que se me hizo La más culera De todas Este La del Cuoca Como que una parte O yo Es que es buenísimo Dentro de mí Dentro de mí Es que es buenísimo Es Toma Benito Corre Así de Todo se derrumbó Dentro de mí Como una cosa tan bella Tan preciosa Tenga el alma Tan maligna Como lo decía Mi hermano Ay yo me quedo Con el pingüino Cricoso 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 Pinche pingüino Adicto a la piedra Wey Ay es que me gustan Los pingüinos Estamos dañados Y por eso Este podcast Es que existió Gracias a nuestras Babosadas Perfecto Muchas gracias Chico Por acompañarnos Rexila Algún lugar De donde quieras Que la gente Te siga Me pueden seguir En twitch Se llama Rexila 98 Juntito También me pueden seguir En twitter Ya lo puse En En los comentarios Muchas gracias Por si la gente Quiere entrar Y Suscribirte Al canal De rexila De twitch Este En twitter Tenemos que ser claros Y francos En el twitter De De mi estimada Rexila Puedes encontrar Cositas Un poquito Sacados de onda No No solamente Sacados de onda O sea Las cosas como son Ella si se dedica Al furry Un poquito Y a más elevado Que quiere decir Que Los dibuja mamados Con pitotes Grandes Este Con humor Negro Todo lo contrario A lo de mi persona Que literalmente Son con pechotes Ella los hace Pues Mamadote Mamadote Pitudos Pitudos como Llena hembra No A ver si Me da tiempo De dibujar Porque ahorita Como estoy trabajando Lo llego Y Caigo en la cama Pero si Todavía tengo Ese toque De dibujar Todos los furros Mamados Y petudos Un dibujo De una llena Hembra Y una Llena Macho Listo Ya puse En los comentarios El twitter Y el twitch De Rexila Muchas gracias Gracias Por invitarme Al podcast La verdad Si fue muy interesante Y me saco de onda Los datos Esos Que no sabía Créeme Gracias a dios Este No empezó Con las leyendas Y mucho menos Con los traumas Más severos Como otros temas Que hemos tocado Ay el de parafiles Estuvo precioso Literalmente ¿De dónde te pueden seguir? Ah pues Ustedes ya me conocen Ya saben Que en mi página De Sharinoko En twitch Y también en mi página De facebook Y mi instagram Este Todos con El mismo nombre De Sharinoko Este Y en devianar Black Neko 19 Por Por cualquier cosa Ya saben De todas maneras Pueden pasar A la página De twitch Todo va Ligado Con las diferentes Páginas Que tengo Bueno amiguitos Ustedes ya saben Que gracias a ustedes Es que este podcast Existió Por desgracia Por desgracia Oye Me van a traumar Pobre Llena ¿Vas a seguir En el stream Rexila O también vas a cortar ya? Sí Yo tengo que mimir Mañana tengo que trabajar Pero muchas gracias No Te decía Para Raid Vamos a hacérselo entonces A la bruja Vamos a volar La Raid Está la bruja También conectado Este Chicos Gracias por acompañarnos Saben que los quiero Un chingo Y nos vemos La próxima semana La próxima semana No iba a haber Probablemente Datos de streams Pero creo que Si va a alcanzar A ver podcast Así que Vamos a ver Que sale Chicos Los quiero un chingo Bye Bye Ella te dice adiós Dice adiós Shari es una hiena No, ¿verdad? Eres un cabrón Te voy a meter un palo por el orto El sábado No 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 No